Bienvenidos un día más al Corretien de Gondor y hoy vamos a hablar de la relación entre el cosplay y las figuras de Wargames Con nosotros tenemos a Nat, que es la encargada de cosplay de las próximas Free Wars Buenos días Nat Muy buenas, pues nada, aquí estamos a disfrutar de este podcast Tenemos con nosotros personas que para mí son, bueno, la mayoría son grandes referentes en el mundo del cosplay Tenemos Lucía, que fue la ganadora del año pasado de Free Wars a Mejor Confección Buenas Lucía Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos también a Luzbel, que bueno, la conoceréis porque ella está en todos los eventos y ya tiene bastantes premios y estuvo también con nosotros el año pasado participando en el concurso de creación de props y bueno, este año va a tener un papel importante en Free Wars 2019 Buenas Luzbel Muy buenas, muchas gracias por tenernos aquí Elena, que aparte, bueno, decir que para mí Elena, por ejemplo, me representa mucho lo que es la asociación de fanvención que si no la conocéis es una asociación que utiliza el cosplay y la ciencia ficción para hacer, pues, buenas obras y colaborar con asociaciones que ayudan a conseguir fondos para gente que está en situaciones un poquito desfavorecidas y ella, el año pasado estuvo también en Free Wars con un cosplay de Daenerys pero con una versión muy especial porque pues era un mass-up, que es como le llamamos nosotros de steampunk, estuvo un dato muy chulo y luego tenemos a Alfonso Red Sky, que fue el ganador del año pasado del concurso de Mejor Armadora y va con un cosplay de Skitari ¿Qué tal, Alfonso? Hola, bien Como buen Skitari es par con palabras Es par con palabras Bueno, y Elena, que no le hemos dejado hablar, saluda si quieres, pobre mía Buenas a todos Bueno, a ver, estamos aquí porque las próximas Free Wars van a ser más grandes que las de los últimos años y además hay una apuesta considerable en el tema de cosplay Y ahí, la verdad que hablando con Nat, nos surgió un tema de por qué con tantos buenos diseños que hay en ciertos wargames se ven menos en eventos o incluso en los propios eventos de wargames Y Nat me propuso el tema y hemos reunido aquí a estos cosplayers, que ya estuvieron el año pasado, para hablar de ello Voy a hacer una especie de batería de preguntas primero y es ¿Conocéis algún wargame? ¿Y cuál es vuestra relación con ellos? Bienvenidos, empezamos por nuestro hombre Omnisia, Red Sky Así que yo supongo que sí que conocerás por lo menos Warhammer 40.000 Sí, de sobra ¿De sobra? Sí Vale, ¿y qué te llevó a...? ¿Qué te lleva a decir? Supongo que juegas, ¿no? Sí, sí, sí Juego a... Sobre todo a 40.000 Últimamente Kill Team Y sobre todo lo que más me gusta de Warhammer es pintarlo, porque como no tengo amigos, pues no puedo jugar con ellos Es broma, tengo amigos, tengo amigos Vale, 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 muy bien ¿Y cuál fue tu motivo el año pasado para acudir de Skitari? Pues los Skitari es que el diseño que tienen a mí me encanta Y las túnicas rojas tan bonitas a mí me... Es algo que me gusta Y llevaba, pues en verdad el cosplay llevaba haciéndolo dos años Pero cuando vi que iba a ir a la Fink Wars dije, joder, tengo que hacerme algo digno de mención Y dije, pues ya está, acabo este y me lo llevo Y de hecho el cosplay lo acabé la semana antes del evento El día antes estaba todavía pegando cosas Como buen cosplayer Bueno Y luego Lucía Lucía, tú decís tú, bueno, esta es la mejor confección 2018 Pero yo aquí en las notas que me han pasado no tengo exactamente a qué... O sea, ¿cuál fue tu cosplay? Yo iba de Cersei ¿De Cersei? Sí, el que llevaba en la escena de la coronación Vale, ¿y cuál es tu relación con los Wargames? La verdad es que yo soy bastante nueva en esto Y bueno, pese a mi edad me estoy metiendo de lleno ahora Y es más bien porque mi pareja le dio un año por leerse decenas y decenas de libros de Warhammer Y hemos empezado con las figuras, etcétera, etcétera Y para mí que era algo bastante desconocido Pues es ahora donde me estoy metiendo ya más en el mundillo La verdad es que me llama la atención un poco todo Lo que dice Alfonso de las figuras, poder pintarlas y tal Pero lo que me está llamando mucho más la atención ahora es que yo hasta no me había hecho nunca ningún cosplay de Wargames Y me estoy dando cuenta que es muchísimo más divertido Porque tienes bastante más libertad Pues me parece muy interesante tu opinión Sobre todo como una persona que no conocía lo que se sobreconoce como el hobby La siguiente persona es Luzbel Que ya hablamos con ella Y bueno, sabemos que tiene una relación un poquito más estrecha con el mundo de los Wargames Es cosplayer y maquilladora de efectos especiales Cuéntanos tú, directamente Pues en mi casa la relación con los Wargames empezó más de chiquitita Y aunque ahora es cuando estoy un poco recuperándolo y tal Ahora que ya mi sueldo puede dar un poco soporte a todo esto Cuando yo era pequeña fue mi padre el que me llevaba el kiosk Y comprábamos precisamente los Wargames, los Fantasy Empezamos ahí con nuestros orcos, nuestros pretorianos y tal Y nos montábamos los mil concursos de tiro con arco Porque tampoco teníamos mucha gente con la que jugar entonces Y era más también una cuestión de pintar y tal Y años después pues sí que me he ido reenganchando al hobby otra vez con lo que son cómics Otra vez también me puse con todo lo que era la elegía de Horus Que empezaron a traer a las bibliotecas públicas Y luego también ahora que han vuelto a sacar otra vez los Warhammer 40.000 en el kiosco Pues es otra vez la oportunidad que estoy teniendo de reenganchar con figuras y tal Pero es eso, mi relación con el hobby es más con las figuras por decirlo de alguna manera Y luego con Wargames pero que no son tan temáticos pues eso como son más o de Warhammer O directamente ya cositas de Star Wars y tal O de amigos que te traen el Black Plague y te dicen necesitamos pintar las figuras, cositas de ese estilo Y por último tenemos a Elena que es la Daenerys Steampunk Veréis que yo necesito orientarme con datos muy precisos Es decir, tengo la memoria justa para pasar el día Entonces, ¿cuál es tu relación con los Wargames? Pues yo con los Wargames me he pasado un poco como Lucía Soy bastante novata Pero yo ya los conocía desde hace un par de años por los roles en vivo Llevo ya 6-7 añitos que empecé y me metieron en Warhammer, Diablo y demás Y empecé a conocerlos un poco Y ahora, después de la última Free Wars, me han liado para hacer una grupal de Warhammer este año Y ya he empezado a conocerlo un poco Pero es eso, soy muy novata y estoy aprendiendo poquito a poco Un grupal de Warhammer A ver, coméntanos más eso Bueno, aquí estamos un par de integrantes de esta grupal Que cuando pasó la Free Wars del año pasado Dijimos, el año que viene vamos a venir de Warhammer Cada uno elegimos nuestro personaje Y bueno, llevamos desde que pasó la anterior Free Wars Ahí a tope haciendo los cosplays Y con muchas ganas de que llegue para poder enseñároslos ¿Alguna cosa que se pueda contar como primicia para el cornetín? ¿O no se puede contar nada? Es sorpresa Es sorpresa A mí si me pagas la exclusiva, yo te lo digo O sea que tú también eres parte Sí, yo estoy metido en todos lados Bueno, a ver, lo que quiero antes de empezar ya a hablar más del tema Es que Gnat nos explica exactamente qué es el cosplay basado en un Wargame Porque evidentemente creo que se supone que será más que simplemente hacerse una armadura O hacerse un rifle láser O hacerse una espada O hacerse algo Tiene que tener alguna idea Entonces Gnat como, vamos a decir, predecesora o precursora de esta idea Creo que nos podría matizar exactamente qué es lo que estamos buscando Bueno, a ver, es que es verdad que en España el tema de hacer cosplay más allá de videojuegos y anime Bueno, ya sabes, todo lo que es la estética más japonesa y tal Es verdad que parece como que cuesta más que se interiorice O por lo menos está costando más que la gente entienda que es una inspiración más para este tipo de trabajos Entonces, a ver, me gusta, o sea, te agradezco la verdad la pregunta Porque es algo que mucha gente nos pregunta con frecuencia Y está bien aclararlo Dimos una charla además en Giros Comic Con precisamente para hablar de este tema Y bueno, decir que la idea es que hagas, que cojas una figura o una de las miniaturas de cualquier Wargame Que a veces cuando hablamos de Wargame parece que solo pensamos O por lo menos la gente, el primero que le viene a la cabeza es Warhammer, ¿no? Que es un poco el más conocido Pero va más allá de eso, o sea, Wargames hay a patadas Tienes Ponca Apocaliptic, tienes todos los de Corvus Belli, Infinity Tienes ahora, por ejemplo, Aristella Yo qué sé, es que hay millones de juegos O sea, me puedo poner a deciros nombres Algunos a la gente probablemente ni les sonarán Porque hay gente que todavía no los conoce Conocen los más populares Decir que para hacer un cosplay de Wargames a veces No solamente hay que fijarse lo que es en la propia figura Porque además yo creo que una de las cosas buenas que tienen los Wargames Es la posibilidad de personalización de esas miniaturas Lo bonito es que tu figura cuando tú estás jugando No es igual que la que tiene la misma tropa, por ejemplo, al lado O sea, tú la pintas como quieres También un poco en base a lo que te gusta, tal Y lo personalizas Y la idea un poco que nosotros queríamos transmitir es Que la gente no se cierre solo a la idea de Jolín, es que me tengo que hacer un cosplay basado en una miniatura Que una de dos O ni siquiera conozco el juego O... Es que yo me acuerdo el primer año cuando, por ejemplo, decíamos Toda la registra de juegos en la que te podías basar para participar en el concurso Y la gente a mí me escribía y me decían Es que no conozco ningún juego Y yo decía, a ver, es que es verdad Es muy difícil, así de buenas a primeras, ponerte con eso Entonces, nosotros lo que empezamos a decir es Jolín, estamos cerrándonos a eso Cuando en realidad cualquier figura de Wargame Está basada en otras muchas cosas, ¿no? O sea, tú encuentras... Me dio un poco la inspiración también para empezar a pensar así Richie Sancarra, que se presentó al primer concurso de cosplay que hicimos hace ya dos años Que venía de Mad Max Y bueno, pues cuando lo vimos La gente decíamos Decíamos, es que es Punk Apocaliptic Total Total, o sea, la estética era del juego Punk Apocaliptic Total Total Y dijimos, Jolín, es que es evidente que si tú te vas a Punk Apocaliptic Tienes un personaje que es muy similar al que aparece en Mad Max Entonces hay mucha inspiración en otras muchas cosas En videojuegos, en pelis, en... yo qué sé En mogollón Entonces nosotros que a la hora de decidir que queríamos incluir el cosplay dentro de Free Wars La idea no era solamente que tú te hicieras un cosplay basado en un Wargame Es a lo que nos referimos, ¿no? Sino hacer un poco esa estética que tienen Que la puedas llevar de un modo o de otro al cosplay Y era un poco pues la idea que teníamos, ¿no? Que a lo mejor era más fácil también para empezar a introducir el concepto Que era tan desconocido aquí en España Porque es verdad que en Estados Unidos sí que lo vemos más Porque también pues tienen Adepticon Tienen ferias así muy grandes Que donde realmente la gente se hace trajes para el evento, ¿no? Y aquí pues costaba más Entonces, bueno, no sé si con eso os estoy resolviendo un poco la duda Pero vamos, es... a mí me gustaría que la gente pensara eso Que no solamente es... me cojo una figura de Warhammer y la machaco Y me hago el cosplay igual O sea, lo bonito es que puedes improvisar Motivo por el cual metimos también la categoría de Mass Up Y bueno, es un poco eso Vale, ahora va un poco al resto de invitados Sobre todo a la gente que ha empezado ahora mismo a jugar A conocer un mundo, el mundo de los Wargames ¿Habéis visto alguna fuente de inspiración en los juegos? Es decir, ha habido algo que os haya llamado El qué Y sobre todo Que os ha incitado a meteros en ese mundo De empezar Empezamos creo que Elena, ¿no? Y Lucía fueron las personas que todavía no tienen Un contacto más directo con el mundo de los Wargames Bueno, pues si queréis... empiezo yo Bueno, empiezo yo Pues yo empecé con el Wargamer Como os dije, con el rol en vivo Que yo fui sin tener ni idea A mí me dijeron Vas con Slanes, cógete estos colores y hazte un traje Y ya después de hacer un par de partidas Pues empecé a buscar un poco fotos En plan Wargamer, Wargamer 40, Wargamer Fantasy Y cuando empecé a ver Que había tantos tipos O sea, no era solo el tema armaduras También tienes telas Tienes tema elfos, sacerdotisas Tienes un montón de cosas Como estaba diciendo Nat Que además Se pueden un poco como darle tu toque Pues desde entonces me empezaba a llamar la atención Y ya cuando el año pasado me dijeron lo de la grupal Pues me mandaron varias fotos de tela Y empecé a investigar y tal Y me llamó bastante la atención Y pues dije, adelante Y desde entonces pues eso Voy investigando un poquillo Y me está llamando mucho la atención el mundillo Es que la verdad es que Desde mi punto de vista Lo que yo veo es que Cuando te metes dentro Encuentras muchas más posibilidades O sea, no sé También decidmelo vosotros Que estéis ahora metidas Y que también estáis empezando en el tema Pero yo creo que cuando Cuando te metes en el mundillo Te das cuenta de que Oye, las posibilidades son muchas también Que no es simplemente Un cosplay basado Por ejemplo, yo que sé League of Legends Que como que todo el mundo Tiene cosplay de League of Legends No sé Es también Opinión personal Sí, yo lo que quería decir también Ya que yo también soy bastante novata en esto Es que yo me interesaba mucho el tema Pero como que en parte me daba bastante pereza Porque era lo que se habla siempre Que cuando te interesa un world game Como que tienes que saberte un montón de cosas Que a veces determinada gente es un poco estricta Y a mí me encanta Porque yo creo que soy un ejemplo De absolutamente todo lo contrario O sea, yo me empecé a interesar por el tema Gracias a las Freak Wars He empezado Justo O sea, ya al ver La cantidad de cosas que puedes hacer En lo que Referente a un world game Sabes, yo he empezado por un cosplay Para poder hacérmelo He empezado a leer las novelas Después de estar haciendo las novelas He empezado a mirar figuras Y es realmente ahora Cuando ya Pues eso Me voy a meter en todo el mundo De jugar, etcétera, etcétera Y yo creo que Que no sé Que la gente se podía animar a jugar Y a incluso hacer cosplays Y no tiene que seguir los pasos De primero me compro las figuras Aprendo a jugar Luego ya me leo el lore Los libros, lo que sea Y luego ya finalmente Me puedo hacer un cosplay de esto Por eso a mí me parece Que a la gente también Le podría interesar Hacerse un cosplay de world game Pero de todas formas Es decir, por lo que me estás diciendo Tampoco es necesario Que la gente juegue Es decir, que tenga un conocimiento Súper exhaustivo O que estén metiendo O que estén metidas en el hobby Como para hacerse un cosplay Me explico Es decir, mucha gente Es decir No sale un TVO de Batman Y le gusta hacerse un cosplay De Barriel ¿No? Simplemente porque le gusta el diseño No lo sé Es decir, me parece que también Podría ser aplicable a un wargame ¿No? Si algo te gusta Sí, sí, por supuesto O sea, yo por ejemplo Pienso O sea, lo que estaba comentando He traído un poco de colación En el tema de League of Legends Porque parece que es como Una temática muy general Yo conozco mucha gente Que se hace cosplays de League of Legends Y no han jugado en su vida League of Legends Porque les mola la estética Porque han visto a alguien Que se la ha hecho Y yo pues mira Ya aparte Posibilidad O sea que Es lo que tú dices No es necesario Tampoco ser un Conocer muchísimo el mundo Es normal Si te gusta la estética Pues tú la replicas Es bien No, porque esto además Nos lleva a una parte Que preparando este podcast Luzbel comentó Y yo creo que es Sobre todo el meollo El meollo De todo este asunto ¿No? Es decir Que cuáles son las principales trabas Que tiene un cosplayer A la hora de lanzarse A hacer un cosplay De cualquier wargame Desde Infinity Aristella Warhammer 40.000 Punca apocalíptica ¿No? Y creo que Que ella Lo explicó muy bien Nos lo explicó muy bien Por el correo Para preparar el podcast Y creo que voy a dejar Que sea ella La que explique Su visión Como cosplayer Y persona además Que conoce bien el juego Respecto a ¿Queréis en concreto Sobre lo de Necesitar una base de lore Para hacerse un traje? ¿O en general De cuáles son los puntos Que he ido viendo Hasta ahora? Pues yo creo Creo que podemos empezar Por unos puntos generales Y luego si Podemos meternos En alguno Que nos parezca interesante Porque por ejemplo Lo del lore Si me parece interesante ¿Lo del lore? No, no Empezamos por generales Por una lista general Si quieres Y luego Seguimos con Matizando algunos Lo digo porque luego Como empecemos a Hacer una lista general Enseguida vamos a parar Y vamos a empezar a comentar Cada uno de ellos Que va a ser un poco más Lo cool Bueno, bueno Que no podríamos por puntos De ir analizando Uno a uno Y decir pues pasamos Al siguiente punto De barrera Para entrar en el hobby Entonces Desde mi punto de vista El tema del lore Suele ser también Un factor importante Porque mucha gente Le asusta eso Generalmente cuando tú Te haces por ejemplo Un cosplay de League of Legends Que es lo que estaban Hablando hasta ahora No existe tanto Esa barrera Porque se asume Que es un juego Muy fácil Que el lore No tiene tanta base Detrás Como a primera vista Se cree Los diseños No están tan pensados Es decir Cada uno de los elementos Del propio traje No tiene una función O depende de algo Porque tú Por ejemplo Tú te haces un traje De orco Y quieres ponerle Un determinado arma Y claro Tú coges en League of Legends Y te coges el pack entero El personaje ya tiene Su diseño Sus colores Su arma Entonces es todo Súper fluido Pero cuando haces Un cosplay de Wargames Generalmente Cada uno de los elementos Del traje que escojas Y cómo lo conformes Hace que cambie Y hace que también Cada uno de los puntos Que elijas Para hacerte el traje Sea un conflicto en lore Entonces tienes que tener Una muy buena base De lo que estás haciendo Para escoger cada pieza Porque yo he visto Pues eso Me han pasado imágenes De gente que ya ha empezado A hacer cosplay de Wargames Han hecho un traje De hermana de batalla Y sin saber Qué era cada uno De los símbolos Se han puesto por ejemplo Un logotipo Del Adeptus Mechanicus En el Volter Entonces No debería ser Ningún tipo de barrera O yo por ejemplo Como cosplayer Yo veo eso Y considero Que no soy quien Para juzgarlo Porque a lo mejor A esa persona No le da tiempo A terminarse El Volter Para ir al evento Con el logotipo nuevo Y se ha traído De un traje antiguo De Adeptus Mechanicus Entonces Hay muchos detalles De esos Que una persona Que no está metida En cosplay Es más probable Que te critique Antes que Yo como cosplayer Identifico esas cosas Y pueden estar Mejor o peor Pero le puedo dar Un pase Porque digo No le habrá dado tiempo Se habrá tomado A la licencia poética Pero la persona Que es aficionada A Wargames Y no Y va a un cosplay Y lo que espera Es ver algo Totalmente conformado Con sentido Perfecto Y tal y cual De base Cuando hay un gran Desconocimiento Del hobby De su olor Y demás Pues es normal Que le che ríe O que tienda A la crítica rápida Entonces Es como que Hay el doble de miedo A meterse Porque dices Tú por algún lado La voy a cagar Voy a escoger El arma inadecuada Y van a decir Buah Es que para este Corpo de asalto No se producen Estas armas Buah Es que estas botas Con tacón Solo la llevan Las canonesas Buah Es que no sé qué Entonces Es como que Cada pieza Que escojas El traje Puede liar La parda A nivel del ore Da mucho más miedo Escoger un diseño así Pero bueno Eso también está Un poco Vamos a hablar Así en general La comunidad Para apoyarse Es decir Yo soy de los que piensa Es decir Yo jugaba Warhammer 40.000 Desde segunda Lo dejé En su momento Porque se me iba De pasta Directamente Y ahora estoy jugando Kilting Pero aún así El lore siempre lo he seguido Y yo creo que Casi que aprecio más Ver a alguien Fuera del hobby Que Que se moleste En conocer un poco Que criticarle Es que Los tacones No son reglamentarios O el volte Lleva el símbolo Es en el punto de vista El problema es Claro Tú Dentro de lo que caber Es un divulgador Y eres una persona Que siempre está abierta A todo lo que te cuenta La gente Y yo te lo agradezco Muchísimo También desde el punto de vista De los cosplayers Porque veo que nos dais Muchas oportunidades O por ejemplo En Twitter Hay un usuario Que se llama El poderoso Chrome Que también Es una persona Que trata de acercarte A ese tipo de Puntos de conflicto Para facilitar a la gente Entrar en Wargames Y me gusta mucho Ese tipo de perfil Pero luego Los grupos Por ejemplo Que te encuentras En Facebook De Warhammer 40.000 cosplay O Warhammer 40.000 fans Otras cosas así Te darás cuenta En seguida Que cuando subes Una cosa de esas Lo primero que hace La gente Es la crítica Súper rápida No hay casi interacción Es decir No es un grupo Muy Muy halagüeño En general Cualquier cosa Donde intentas Meter tu Mira He hecho un dibujo Tal y cual O he hecho No sé qué Ese es otro punto De conflicto Que la comunidad No está acostumbrada A que haya contenido De fans Desde mi punto de vista Y Están acostumbrados Más a eso A lo que son Las láminas originales O cosas de este tipo Entonces Todo Todo lo que veas De arte derivado No se suele mover O las páginas De Facebook Suelen ser también De contenido robado A mí me cuesta mucho Encontrar cosplayers De Warhammer 40.000 Porque la mayoría De las páginas Agregadoras Tanto en Instagram Como en otras partes Te comparten la fotografía Pero no comparten los créditos Entonces Seguida se pierde la autoría Y no se crea una comunidad Porque no identificas A las personas Que forman esa comunidad Y además La gente se cabrea Es como ¿Para qué me estoy haciendo este traje? Si me vas a borrar El nombre y la cara Enseguida Y lo vas a compartir En un sitio Donde solo me van a criticar Entonces Es un poco ingrato En ese sentido La comunidad Como trata el contenido De fans No solamente al cosplay Sino también A la parte de fanarts Y demás Pero te refieres Quiero decir En plan general En plan general Yo por ejemplo He estado haciendo análisis Y tal Porque estuve echándolo en cable A Fonte Con todo el tema De su perfil Como artista En su momento Y me di cuenta De que la mayoría De su contenido Más robado Era de Warhammer 40.000 Él es un gran Gran artista De Warhammer Y hace muchísimos fanartes Hace muchísimos años Y jamás Encuentras Casi su nombre Asociado A una obra suya En internet Pero todas Las videos De Warhammer 40.000 De Lore Tienen dibujos suyos De fondo Todo lo que son Vídeos En Youtube Tal y cual Todo lo que son Páginas de Facebook En todos lados Encuentra sus memes En ningún lado Tienen sus créditos Para localizar Todas esas obras Yo he tenido que hacer Búsqueda por imagen Una por una Con la opción de Google Para localizarlo Y luego ves Con otro tipo de obras suyas Que no hay ese No hay ese nivel De robo descarado Entonces Ya También es eso Me parece que es una parte Que la comunidad Debería analizar De qué forma Se comparte el contenido De fans De qué forma Se interactúa Con los artistas Y de qué forma Se anima a la gente A formar parte De la comunidad Sí Está claro Yo lo que Sí que quiero decir Es Que a mí por ejemplo Me llama la atención Salo Yo estoy de acuerdo Con lo que tú dices En muchos aspectos Pero luego por ejemplo Creo que a nivel Físico O sea ya En un evento Yo por ejemplo Veo Pienso en el caso De Neara Cuando participó Hace un par de años Sí Neara no iba Puramente Como el personaje De Warhammer De hecho Ella lo hizo Claro Y sin embargo La gente Lo valoró mucho Porque Al final Estamos intentando De alguna manera Entrar en ese mundillo Y bueno Yo creo que Que también depende Hay comunidades Y comunidades Sí Yo creo que una de las cosas Que también debería Pincharse a los cosplayers Para animarse a hacer cosplays De Warhammer 40.000 Es el hecho de que en persona Impresionan muchísimo Muchísimo Entonces Cuando han traído aquí A un invitado Ahora no me sale el nombre Pero trajeron hace unos años A un evento del sur A un invitado Que se trajo un Gaje bestial De Warhammer Y la repercusión Fue brutal Y esas fotos Han dado la vuelta al mundo Sin créditos Me costó un poco Encontrar Quien era ese tío Precisamente por eso Y es eso Y un cosplay De Warhammer 40.000 Suele ser algo Muy vistoso Muy encantoso Entonces También Lo que son figuras Más emblemáticas Suelen ser cosas Que tienen mucha repercusión Son muy novedosas Y aparte es eso Como es un nicho Que está reciente No hay tantos Entonces Es más fácil Como el caso de Narga La primera Banshee Cantosa Bonita Y bien hecha Entonces Enseguida te identifican Con un personaje Y esa también Suele ser una de las claves Del éxito como cosplayer Que la gente Piensa en ese personaje Y diga Es el personaje de Fulanita Fulanita se lo ha hecho perfecto Entonces Es eso El ser recordado Por un personaje También es algo que Que debería ser Un poco El Como El cebo Para iniciar a la gente A meterse en cosplays De Warhammer En plan de 200 Yasuos En contra de League of Legends 200 Sí, sí Jessica Rabbit 200 Hacer algo diferencial Pero claro Exacto Algo que Que vayas a ser único Ese es un problema Que tienen Los cosplays De Wargames Que Como no son Si sacas Te sacan De los marines espaciales Las hermanas de batalla Correcto Si te sacan De eso No te van a conocer Efectivamente Ese es el tema Ese es el tema Entonces Pasé por delante De ese chico 200 millones de veces A lo largo del evento Y no me di cuenta De que era ese personaje De todas formas Estamos hablando mucho De Warhammer 40.000 Que evidentemente Es como todopoderoso Y sus diseños Son espectaculares Pero También hay otros Hay otras temáticas Y hay otros juegos En las que podrían servir Para gente Que no quiere Hacerse una armadura O no le guste El Green Dark ¿No? Tenga opciones Es cierto Que estoy con Lo que decía Red Sky Que Que a lo mejor Si sales fuera Del mundo De Warhammer 40.000 De inicio Sería como muy Como muy desconocido ¿No? Pero dentro De un evento De Wargames Es que es ese tema ¿No? Es decir Encajaría más Todo el mundo sabría Es como su sitio Donde llevar un costo De Wargames Porque si vas A una convención De videojuegos Como tal O más de anime Pues es como que No Cada uno va De lo que quiere Cuando quiere Pero es como que No es su sitio O sea No es como que Va la gente más especializada Por así decirlo No vas a recibir tampoco El mismo El mismo cariño Del público Por decirlo de alguna manera Correcto Sí Yo estoy totalmente de acuerdo O sea A ver A mí por ejemplo Me llama mucho la atención Un par de chicos Que se han presentado Ya a los dos años Y van siempre De Punk Apocalíptic De personajes diferentes Yo lo veo por la calle Es verdad que Yo Punk Apocalíptic Lo conozco Y tal Pero no lo he jugado Y por tanto Pues no me conozco En los personajes Pero allí todo el mundo Los reconocía Todo el mundo O sea A mí perdonadme Pero es que cuando los vi pasar Pensaba que eran del Fortnite Esa es otra Que como Yo los vi Dije Ah Fortnite Qué bien Y luego ya lo leí Y dije Ah 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 Ok ¿Cuál es el juego este Que es como Steam Bank? Sí Es este Marifox Exacto Bueno Quiero decir El problema también es eso Que La temática Wargame Al final Los juegos que No son Warhammer 40.000 Que no tienen un diseño Tan tan propio Que son eso Basado en universo Mad Max Basado en En universo Steam Bank Al final Como la mayoría de En cosplay Eso es más un estilo Que un personaje Es decir Tú a lo mejor Puedes ir de Batman Steam Bank Entonces Pero ir de Steam Bank Tal cual no se considera cosplay Entonces Es muy complicado Lograr un personaje De un Wargame Y que parezca Un cosplay Y no parezca Alguien en estilo Steam Bank O alguien en estilo Pos apocalíptico Pero yo lo que te quiero preguntar Es por ejemplo Tenemos un juego En este caso Malifox Que es de estilo Steam Bank Pero hay personajes Y que son como muy destacados ¿No? Es decir Puede ser Lady Justice O puede ser No me acuerdo De Rasputina De los hijos de diciembre ¿No? Seguro que lo he dicho mal Y los de Malifox Ahora me crujen Pero bueno Si la gente Se hace bien el traje Y se distingue Justamente Al personaje Ya no digo yo A las tropas De pie ¿Sabes? Que también hay tropas Que podrían ser Muy características Es decir Si valdría ¿No? Es decir Vale que es Como es un juego Tipo Steam Pan Y la temática Es Steam Pan Si te valdría Otra cosa Si es Me voy de Steam Pan Y ya voy de cosplay Que eso Creo que Lo estamos descartando A un lado Es que no sé Qué decirte Porque va a pasar Igual que Es que Hasta cuesta Hacerse Un traje De Warhammer Y que quede canónico Y que no sea simplemente Una armadura grande Porque como los colores Los puedes elegir Tú Como Es eso Tiene demasiadas variables Como para que luego También un jurado Te pueda Dar por buena La fidelidad Con el personaje Entonces En temática Wargames A lo mejor Lo bueno de que haya Eventos como este Es que Pasas de valorar La recreación Perfecta del personaje A ser más como A valorar la técnica De cómo lo has construido Porque Muchas veces El problema que tienen Los diseños de Wargames Es que No es un problema Sí Pero Un cosplay Por ejemplo De League of Legends O de cualquier otro videojuego O de cualquier otra Temática Distinta Lo que tiene es Que el diseño Está cerrado Los colores son los que son Las telas son las que son Y entonces Lo que se puede premiar A nivel de un concurso Es la fidelidad Con el personaje También Entonces En un concurso En el que presentes Un traje de Wargame Está también Esa parte De licencia artística Que te puedes tomar Que hace que Puedas Esconder errores O decir Pues salto Descontro La tela Exacta Y me voy A coger Esta Para poner A otra Que me sale Más barata Al final Desvirtúas El personaje O la forma Final del personaje Por el hecho De que Te dan Esa libertad Artística Entonces Ahí está también El tema de Si tú haces Un cosplay De Wargames Para ti Por diversión Es lo mejor Del mundo Porque tú Lo vas a disfrutar Muchísimo Y lo vas a hacer A tu gusto 100% Pero el problema Es que una cosa Hecha 100% A tu gusto No la puedes presentar Delante de un jurado Vale Lo que pasa Por ejemplo Tú me estás diciendo Sobre todo De diseños cerrados Entonces Si un diseño Ya sea de un personaje Es por eso Por ejemplo Por lo que es tan popular Santa Celestine Ves muchísimos cosplayers De Santa Celestine Porque es un diseño Súper cerradito Y muy claro Yo te voy a poner Otros ejemplos Vale Yo voy a poner Otros ejemplos No de Wargames 40.000 Porque es que Como habláis De Wargames ¿Sabes? Pero Sé que pasa Y sé que es normal Pero justamente Para ilustrar Lo que tú estabas comentando Con diseños más cerrados Por ejemplo En Aristella Que son Como especie De gladiadores americanos Que los diseños Están súper cerrados Además Yo te paso un concept Y vas a ver Que un concept es O es una especie De Valkyria O es una especie De Bruja Escarlata Tal Es decir No se puede salir de ahí Eso sí sería más fácil De valorar Totalmente Sí Igual que la gente Que se hace Los cosplays Del Zombicide Y tal Ese tipo de cosplays Sí que son más Más cerradito el diseño Y más fácil de evaluar Y más fácil también De Un cosplayer Que se mete a hacer eso No tiene que tomar Tantas decisiones artísticas Por lo tanto También es más difícil Que abandone ese cosplay A medio hacer Porque sabe que tiene que hacer A, B, C y D También eso Cuando tienes tantas licencias Eso le pasa mucho A un amigo Que se llama Chosen of Mork Es un tío Que se dedica Sobre todo a hacer Máscaras de orco Trajes de orco Siento volver otra vez Al tema de De Warzone Pero que el problema De ese chico Que por lo que nunca Lleva un traje en evento Y es A mí me encanta su trabajo Pero nunca termina un traje Porque siempre puede añadir cosas Entonces Como no tiene un diseño 100% cerrado Porque es la libertad Que también Los cosplays de Wargames No terminas nunca un proyecto Y es muy complicado decir Hasta aquí Este traje Mañana lo presento Y ya no le añado Más mierdas Entonces Ese también es uno De los motivos Por los que gente como yo No ha terminado todavía Su cosplay de Wargames Porque todavía Seguimos añadiendo cosas Pues ahora le voy a poner La máquina de humo Para que salga humo Por los tubos Ahora le voy a poner luces Le voy a añadir la capa Para que no se me vea el culo En el evento Un montón de variables Distintas Pero que todavía Como es un cosplay Que en el diseño No está 100% cerrado Le pueda seguir añadiendo cosas Yo le tuve que pedir A Fomte Que me hiciera por favor Un diseño cerrado Para poder ceñirme A unos guidelines Y decir Estas botas Son las que son No le voy a añadir Más detalles Estos brazales Van a ir así Con este símbolo No le voy a poner Más tarrios colgando Que los que lleva Entonces Muchas veces Eso Le pides a un artista Que te limpie El diseño De un Wargame Para que exactamente Cojas esos colores Esas piezas Y no te desvíes Del camino Mientras estás Haciendo ese traje De todas formas Me da la sensación Que también es un poco Al evento Al que vayas Porque lo que Cuando hablas De concursos O hablas De participación O hablas De pasarelas O cosas así Sí Siempre pides Un diseño Muy cerrado Y me da sensación Que insisto En lo que os dije Fuera de micrófono De que yo no tengo Ni idea Si digo una barbaridad Me corregís Que supuestamente Se solicita Fidelidad Con el personaje En un evento De Wargames En los que Lo que tienes Entre comillas Son tropas Deberías de ser Más Fiel a la tropa Pero sí Tienes que tener Un poco de manga Ancha En ese aspecto Por eso digo Que es muy bueno Que haya eventos Ahora 100% De Wargames Porque la gente Que te valore Va a tomar en cuenta El hecho de que Esa libertad creativa A la hora de hacer El personaje Entonces Van a fijarse En tema interpretativo Van a fijarse más En la construcción Del propio traje En qué técnicas Hayas empleado Y luego también Lo bien que te muevas Con el traje Entonces se van a centrar Menos en la fidelidad Como podrían ser En otro tipo de eventos El resto de nuestros invitados Están un poquito callados Es verdad No, no, no Pero me parece bien Que tú hayas puesto Sobre Sobre Digamos Sobre la mesa Unos puntos Sobre los que tratar Y ahora Que empiecen hablando Ellos directamente También sobre lo que opinan Sobre este tema Que me parece Como dije al principio El meollo De la cuestión Lucía Sí, a mí lo que me gustaría decir Que es justamente De lo que estéis hablando Es que yo Es el primer cosplay Que me estoy haciendo De un world game Y lo que más estoy disfrutando Sin duda Es esa libertad La verdad La verdad es que yo Como hay bastante libertad Cada vez que me estoy poniendo Con una parte Primero lo diseño Lo dibujo Y es la parte Que sin duda Me está gustando más Y por eso creo que me voy a animar A hacer más cosplays De world games Porque hasta ahora Me he hecho de anime De videojuegos De incluso De series De todo Pero Esta libertad De Ah, pues ahora ¿Qué le puedo poner? Pues ahora le voy a añadir esto Ir improvisando Y también lo que estáis diciendo De no parar De añadirle cosas Me parece divertidísimo Sí Elena ¿Tú qué opinas Sobre lo que hemos estado hablando De todo este tema? Pues a mí Lo del tema De que le puedas ir metiendo Cosas tuyas Me parece bastante bien Porque yo desde que empecé En el mundo del cosplay Casi todos mis cosplays Son medio inventados O versiones de De hombre a mujer Por eso yo muchas veces No he podido subir a concursos Porque siempre me los Medio invento Y el haber descubierto Este mundo En el que Tienes tantas posibilidades Porque no está tan cerrado El dibujo O el diseño Pues le puedo meter Una filibrana O le puedo meter Aquí otra cosita Pues me gusta bastante Porque a mí me encanta Innovar Y meterle Y meterle cosas Es un punto Que me gusta bastante Y que en los concursos Por desgracia No se valora Que a mí me gustaría Que se empezara a valorar Y gracias a Clash Freeworks Ha empezado a meter Ese premio de Massa El año pasado Ya pudimos ver algo Y espero que Este año que viene Pues se puedan ver Más cosas Porque El tema de poder Mezclar cosas O innovar Está muy poco visto En el mundo del cosplay Porque no te puedes Subir a concursos O sea que la gente No lo hace tanto Y a mí me gustaría Ver más cosplays Porque la gente Tiene una capacidad De imaginación Y de sacar cosas Muy grandes Y muy bonitas A Red Sky Quiere hacerle Otro tipo de pregunta Porque como él Conoce más el mundillo Sobre todo Él hace parte Centrada en lo que Conocemos como Los puretas Es decir Esta gente Que Esta gente Que si El icono Está un poquito Subido Te dicen hereje Y si no Está un poquito Bajado Te dicen Que no eres canónico Yo uso mucho la frase El codex Astartes No permite No permite Esas acciones A ver Explícate Bueno A ver En este caso Por ejemplo En el grupo Que tenemos De Warhammer El grupo Al de Warhammer Digamos que Estamos Se leí yo Que somos como Los más expertos En Warhammer Y es como Que nos piden ayuda En plan Este emblema Lo pueden llevar Este color Lo pueden Esto Pues Un poco eso A ver Yo soy de la opinión De que Bueno Yo soy del estilo De que el cosplay Eso se hace Yo lo hago Al menos a mi manera Lo hago más Fiel al personaje O sea Si esto lo lleva A la derecha Lo lleva a la derecha Si lo lleva a la izquierda Lo lleva a la izquierda Yo ahí No me meto a innovar Bueno A la gente que innova Pero yo suelo hacerlo Más centrado En la imagen Como es O sea Si esto lo lleva así Yo ahí no digo nada Ya Pero cuando tienes un lore Que sinceramente En Warhammer 40.000 Es difuso Porque Nunca ha sido Fijo Y siempre ha estado Un poco A salta de mata Es decir Hasta Hasta que punto Puedes darle Voy a decir Credibilidad Es decir Hay cosas en los que si Es decir Los capítulos de marines Tienen muy identificado Como va la heráldica Donde tiene que ir la heráldica Como tiene que ser El color del casco O como tiene que dejar de ser El color del casco Pero luego En un mundo tan grande Como Warhammer 40.000 Es justamente Lo que decía Luzbel Es decir Es tan grande Que ni siquiera El propio lore A lo mejor De hermanas de batalla Se aclara No lo tiene claro Entonces En ese caso ¿Qué haces? A ver Si no está Claro del todo Pues A ver Si hay miniatura Yo me suelo fijar En la miniatura Si no hay una miniatura clara Pues De ese mismo ejército Cojo las ideas esenciales Por así decirlo Por ejemplo Una hermana de batalla Bueno Voy a ir a la guardia imperial Que es lo más fácil Los guardias imperiales Llevan el riflaser El casco Y tal Pero luego hay como Ejércitos de planetas Que no llevan El informe cadiano oficial Pues ahí ya si que Te deja un poco más De libertad Pero habiendo Ejércitos Más cerrados Como tal Pues como que Pues eso Haces lo que hay No se si me he liado yo Solo hablando Que ha pasado Pero Si así Yo por lo que quiero entender Que cuando Quieres bien Es decir Que cuando hay un Hay un lore fijo Te acoples al lore Si por ejemplo Los ultramarines Llevan el ultra En el hombro que sea Que no lo sé ahora mismo Llevan el número De la compañía En la rodilla que sea Que no lo sé ahora mismo Pues que lo hagas así No que lo hagas Como te da a ti la gana Pero cuando tú Estás haciéndote Un guardia imperial Del planeta Que sea Pues bueno Pues no lo estás haciendo De cadia ¿No? Esa es tu idea Un poco En general ¿No? Es que en Wargames Hasta tonterías Como hasta qué punto Desgasta la armadura También Hay que revisarlo Porque a lo mejor Es un Un guardia imperial Si que puede llevar El traje un poco más destrozado Porque no se preocupan En cambiarles Tanto las piezas O en arreglarse O tal Pero a lo mejor Es una hermana de batalla Tiene que llevar la armadura Perfecta No le puedes meter Nada de Guarrería Ni weathering Ni tal Porque es su traje sagrado Su ritual sagrado De limpiarlo Entonces Hay tonterías de esas Que hasta te lo planteas Es decir ¿Hago marcas de batalla O no hago marcas de batalla En el traje? Tonterías de ese estilo Te hacen Decir Me estoy calentando Mucho la cabeza Para un cosplay No sé si tomar la decisión De hacerlo o no Pues yo lo del óxido En la armadura Que estoy haciendo Ha sido una gran discusión Lo que hemos tenido Aquí en el grupo Ahí sí que no te lo paso Lo del óxido En un esquitario En una de tus mecánicos Eso sí que no te lo paso Claro O sea Hay más que ya No No, no, no Bueno, bueno Vale Otro de los temas Que nos decía Luz También un poco Fuera de micrófono No Era El desconocimiento general Es decir No sé si se refería Un poco A lo que cuesta Hacer un cosplay O El desconocimiento general Del mundo del wargame Más el tema del wargame Por lo que hemos estado viendo A lo largo del podcast Siempre hemos vuelto A la misma temática Porque solo conocemos Esa temática Eh, kilicuaz Oh Y eso Es lo que Perdón, eh Que No, no No, no Solo una cosilla Que efectivamente Yo creo que Todo lo que estés hablando Es el problema A lo mejor De ser tan estrictos Con el lore De que haya gente Que sea capaz De recriminarte Porque Me da la sensación Que eso solamente pasa Con el mundo Games Workshop No lo sé O sea Puede que me equivoque Pero Es una sensación mía De que fuera del mundo Games Workshop No ocurre tanto O sea Tú ves una persona Que va de Pues apocalíptico Que lleva el rollo Punca apocalíptico O Por poner otro ejemplo Smoke Riders ¿No? Que es Es un rollo steampunk Pero mezclado un poco Un poco anime Y tal Son muy chulas Las ilustraciones Son preciosas Y pueden salir Unos cosplays Espectaculares Me da la sensación Que esa gente No son tan estrictos También porque No están acostumbrados A ver cosplay De ese tipo De juegos ¿No? Entonces No sé Yo creo que es porque Efectivamente Siempre estamos volviendo Pero Nos pasa aquí Y pasa con todo el mundo Que hable O sea Tú hablas de Wargames Y lo primero que les viene A la cabeza Es Warhammer Es que No hay otra Y es mi gran trabajo Claro Pero bueno Eso evidentemente Es lo que decíamos Al principio Ahora mismo Warhammer 40.000 Fantasy Por decirlo de alguna manera O Warhammer 40.000 De futuro Es todopoderoso Todo el mundo lo conoce Hace cuatro días Ha habido una colección De figuras Que salían en los kioscos Que se han pegado por ellas Que hemos empezado Todos por ahí Muchos ¿Sabes? Por eso os digo Es decir No es lo mismo Que otros muchos juegos Que de hecho Muchas veces Es decir A gente A cosplayers Que ya vais conociendo Les enseño diseños De De algunos jugadores De Wargames Es decir Les enseño Los diseños de Infinity Y los diseños de Infinity Les gustan De hecho El próximo diseño De Valkyrie Es espectacular Simplemente con la imagen Que salió con Bruce Bully Y la gente me ha preguntado ¿Este qué personaje es? Pues es un personaje Que Es tal O el diseño O en Aristella La todopoderosa Exxer ¿No? Que todo el mundo Le enseña ese dibujo Y les gusta Y dicen Me gustaría hacerme Un Un personaje Pero también Me han dicho muchas veces Lo siguiente Pero no me lo hago Porque creo que la gente No lo va a conocer No lo van a reconocer Esa es muchas veces La clave del tema De Wargames Pero entonces Es decir Esto es una pregunta Que os hago Sobre mí Es decir Yo soy una persona rara Porque yo muchas veces Voy a un evento Me doy igual Es decir Yo sea la Japan O deje de ser la Japan O sea Free War Y si veo A alguien que se quedaba De cosplay Y me gusta Digo joder Va bien Es decir Me gusta lo que veo Y si ya le distingo Es de nota ¿Sabes? Eso creo que también Hay que valorarlo ¿No? Sí Sí Pero bueno Es lo que decimos Que para eso Tienes eventos temáticos O sea Free Wars Nunca ha querido ser Como Japan Motivo por el cual Ha descartado Ciertas temáticas Y nunca ha querido ser Como una Heroes Nunca O sea Intentamos desmarcarnos Es lógico Que si tú te vas Con un cosplay De Infinity A la Japan No te va a reconocer Ni el Tato Seguramente A menos que encuentres Alguien que efectivamente Juega a Infinity Y lo conoce Pero te vas A Free Wars Y la gente Es que sabe Lo que es Infinity Es que la mayoría De la gente Que van allí Lo que no es un público Más general Me refiero A lo que es el core Del evento Que al final Es esa gente Que juega a Wargames Lo van a reconocer Entonces Es lo que decís vosotros Es el espacio En el que puedes lucir Un cosplay así Y yo no creo Que la comunidad De los Wargames Critiquen O sea Sean más estrictos A la hora de Valorar un cosplay Que el resto De comunidades Yo creo que todos Los que hemos llevado Cosplays de otros tipos Hemos recibido Todo tipo de críticas Por mucho que intentes Ser fiel a un cosplay Pero suele ser Otro tipo de críticas Son ser más críticas De estás gorda Para llevar ese traje No de ese rosario No lo llevan Las hermanas de batalla Bueno A mi con el cosplay De Siri Una persona se acercó Para decirme Que en esa época Que evidentemente Del videojuego de Witcher Que no existían Las cremalleras Y era una cremallera Invisible Que llevaban la espalda Así que Bueno pero Yo te iba a decir Por eso Lo que quiero decir Es que No sé Yo no creo Que la comunidad De los Wargames Sean más Entre comillas Criticonas O estrictas Que otras comunidades Yo creo que Si una persona Va a decirte eso Te lo va a decir En cualquier ambiente Vosotras que estuvisteis En la Fred Wars El año pasado Visteis ¿Qué visteis? Es decir Como cosplay Cuando estuvisteis allí ¿Cómo sintisteis acogido? Es decir Me gustó como me trataron O me criticaron mucho Bueno yo siempre he dicho Que es el mejor evento En el que he estado Así que no puedo ser Muy objetiva Porque es que Yo mando besos así La gente Es que era Vamos Súper agradable No sé Yo me sentí muy Muy bien acogida Muy agradable Todo el mundo Y que me lo pasaba Vamos Yo me lo pasé Súper bien Es un hobby maduro Y la gente es madura Entonces Es diferente Tú vas a una Japan Y la mayoría son chiquillos O vas a algún sitio así Y aún a Heroes Y el público Es muy diverso Pero es como que Hay una madurez distinta En el mundillo De Wargames Porque aparte Necesitas tener Ser por lo menos Alguien que trabaja O alguien que trabaja Para poder mantener Ese tipo de hobby Entonces La gente que va Ya tiene La cabeza mueblada Diferente ¿Res qué? ¿Qué estabas diciendo? Ah sí Que es una cosa Que parece una chorrada Pero agradecí muchísimo No chocarme con nadie O sea Nadie me dio un golpe Ni nada O sea Fue algo mágico Pero ¿habitualmente Te chocas cuando vas de cosplay? ¿O este fue tu primer cosplay? Eh no No Normalmente la gente Se choca contigo Tú vas Tú estás quieto En cualquier lado Y llega alguien Y se choca contigo No hay ese nivel de respeto De valorar El trabajo Por así decirlo Te llevan por delante Con traje entero Está igual lo que arranquen Exacto Entonces Después de todo lo que hemos hablado De momento De estos De estos peros Al cosplay de Wargames Es decir Está claro que hay Cierta reticencia Por desconocimiento ¿No? Que el Warhammer 40.000 Copa todo Lo que podría hacerse Al día de hoy Aunque bueno Es decir Yo animo a la gente A que si quiere hacerse un cosplay De otra cosa Me pregunte Y yo intentaré pasar Lo que tenga a mano Sí, sí, yo también Yo lo que necesitéis Vamos, encantada Exacto ¿Sabes? Y sobre todo Lo que es lo que más me ha interesado Que decía Luzbel También Que era que había Un sector muy crítico ¿No? Con el tema del lore Y que Yo estoy Yo en este caso Estoy de acuerdo con Luzbel Y no tanto con Red Sky De que es necesario Un poquito De De como estás en un mundo abierto ¿No? En el que El detalle al detalle Excepto en dos o tres tropas En el caso de Warhammer 40.000 No existe Pues Que se deje de hacer Siempre y cuando Sea visible A quien te estás haciendo ¿No? Ya Es decir Claro, a ver Matiz No soy un Pureta del cospe Para decirlo No voy a decirte Oye, perdona Es que esa armadura No lleva a esas emblemas No Yo veo tu cosplay Y te la aplaudo Simplemente eso Si me preguntas Yo contesto Claro Bueno ¿Es difícil destacar Un evento ¿Creéis que es difícil destacar En un evento de Wargames Con Kunun cosplay? Es decir ¿El público que está allí Es objetivo para ello? Buah Es además Súper agradecido Por lo que he visto Es un público Que le impresiona mucho Ver un traje recreado en persona Y he visto que el trato Que le dan a Niara Por ejemplo Es excelente Y eso sí Es que se nota una madurez En el público Muchísimo mayor Que la que puedes encontrar En cualquier otro evento Así que el hecho De que no esté tan masificado Y que el público Sea algo mucho más Especializado Es muchísimo más agradable Yo creo que El hecho de Por ejemplo Juegos como Infinity O tal O Warhammer Como siempre Le dedicas tantas horas A pintar figuras pequeñitas Que cuando lo ves algo A escala 1-1 A una persona Que lo lleva Exacto Alucinas en colorines Porque es como Que joder Algo que tú has tenido En las manos Lo puedes ver en persona Y como que impacta Muchísimo más A alguien que pinta O juega con Wargames El resto de gente Porque yo creo que Ha habido dos personas Tres personas Que han ido De cosplay Es decir No creo que Hay una persona Que se nos ha ido Bueno Entiendo que vais a volver A acudir A la Free Wars Este año Ahora molaría que Nat Dijera No Yo no puedo No te voy a decir Que estaba a punto De irme de un viaje A Japón Pero No 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 Por supuesto Ahí A tope A tope La espera Se está haciendo Muy larga Desde luego Pues yo necesito El doble de tiempo Para todo lo que quiero hacer Pero mejor que sea En septiembre Bueno no sé Que pase la calorina Uff Eso sí que a lo mejor Va a haber que pedir Que la Free Wars Haga en octubre Porque como empiezas A llevar trajes Un poquito más A apretados de calor Sí A mí me dio un chungo además A varias personas No a ver Es verdad Voy a salir un poco de defensa Es verdad que bueno Pues al final El espacio Era el que teníamos Que pues como sabéis Nos lo cedió El ayuntamiento De Carabanchel Sabíamos que hacía calor Porque los días anteriores En que estuvimos preparando Notábamos calor Pero es que no esperábamos El calor que hizo ese día Y la parte que Es verdad que Justo el sábado Había tantísima gente Que mucha mucha gente Tuvo que salirse del evento Hubo chavalas Que iban a participar En el concurso Y no pudieron participar Porque se encontraban mal O sea Este año Una de las cosas Que nosotros hemos pedido Para poder Seguir con el evento Que como sabéis Este año es en el pabellón De Cristal Era que fuera un sitio Que estuviera aclimatizado Entonces Yo espero Que este año No nos encontremos Con ese problema Vale Que esto es Madrid Y septiembre Sabemos que O te diluvia O estamos a 50 grados Porque esto no lo aguantamos De todas formas Me gustaría decir algo Sobre el calor Estamos hablando De que la Freak Wars Hice muchísimo calor Es cierto Pero es que Hay que tener en cuenta La época que fue El calor que hacía afuera Que es un evento Gratuito Organizado por voluntarios Con unos premios Increíbles Etcétera Entonces No sé Que yo también Pasé muchísimo calor Pero creo que Por una cosa negativa Que haya habido Pues bueno No sé Se fue Perdonar Y además Tenían ventiladores Que eso fue una bendición Del Dios Máquina Sí Sí Lo que pasa es que Lo robaba a la gente ¿Qué pasaba? De repente desaparecían Los tenían en los stands Era como ¿Pero por qué? En fin Ya había uno gigante Al lado de la escena Y yo no me moví de ahí Sí, sí Ese Es porque movimos Sí Ahí nos conocimos Alfonso y yo En el ventilador A la luz del ventilador Y así nace un bonito amor Sí Yo estaba ahí Ondeando mi capa al viento Gracias Bueno Pero este año Nat Es decir Lo hacéis en el pabellón de cristal Que se supone que es más espacio Y también va a estar Más climatizado Evidentemente Porque yo creo que el año pasado Lo que pasa fue una muerte de éxito Fue muerte por éxito Sí El año pasado Había muchísima gente En cualquier momento Es decir Yo me acuerdo de A ver si Dentro de una hora Hay menos gente Y aún así había gente Muchísimo Porque la realidad es que Bueno De hecho cuando llegaron El ayuntamiento Que bueno Pues dieron la presentación Del evento y tal Alucinaron O sea Ellos mismos fueron conscientes Del calor que hacía Y nos dijeron Esto no puede ser El año que viene Hay que solucionarlo Cuando no sabíamos todavía Que nos llevamos al pabellón Ni nada Se dijo Dice No, no Esto Si hay que poner una máquina Se pone O sea Que ellos mismos fueron conscientes Pero bueno Que efectivamente Fue un poco muerte Muerte de éxito Hubo que No esperábamos eso Las puertas Hubo que abrirlas todas Para nosotros fue Un imprevisto tremendo Porque el personal Que teníamos de voluntarios A los cuales Yo y todo el equipo Los estamos eternamente agradecidos Porque ese evento salió Como salió Fue gracias a ellos Esa es la realidad Pero tuvieron que dejar Lo que estaban haciendo Por ponerse a vigilar puertas Porque es que si no Ventilábamos allí Nos moríamos todos O sea Aquello O sea Yo lo reconozco Yo soy la primera Que digo Que el calor Yo pensaba muchísimo En todos vosotros Que os veía vestidos Veía también a los pobres De taller de Nizael Que también iban ahí Con el cosplay Súper tapados Y decían Madre se me mueren aquí Pero que este año De verdad Que ha sido una de las cosas Que ha sido nuestra Una de las premisas Para poder hacer el evento Porque si no Veíamos que era imposible Si seguimos creciendo Al ritmo Este año son 8000 metros cuadrados De pabellón Que no llega a tres veces Lo del año pasado Pero casi Y bueno Y es que lo vais a ver Se está liando parísima O sea Yo no puedo contar nada todavía Pero va a haber Pero Nat Es que esa es tu ley motín Nunca puedes contar nada No puedo Ya lo sabéis O sea Yo lo vuelvo a decir siempre Al final hay cosas Que bueno Algunas están en negociaciones Están cerrándose Y lo que no queremos Es generar falsas expectativas De ningún tipo Entonces hasta que no es una cosa Que sabemos que 100% Va a ser así No se puede comunicar Y os pido disculpas Porque me encantaría Poder venir a contaros aquí Todas las novedades de este año Hay cosas que puedo contaros Pero hay otras que obviamente Pues me resulta imposible por eso Porque no Vamos Me crujen el resto del equipo Me crujen directamente Bueno A continuación Quiero sacar a colación Un tema Que ya tardé yo Directamente también En el blog En una resina Que se llamaba Mujeres en los Wargames Y es un poco El aspecto Que Desde mi punto de vista Ha tenido Las chicas O las mujeres Dentro de los Wargames Es decir Siempre se han representado Medio desnudas O con ropa Que no era como la adecuada Para irte a una batalla O para jugar un partido De Blood Bowl Estoy hablando por ejemplo En este caso De las Amazonas Evidentemente Desde mi punto de vista Yo creo que eso Podría echar Hacia atrás A una cosplayer Al hacerse Es decir No vas a ir en bikini A un A un A un evento Pero me gustaría Hablarlo con vosotros ¿Sabes? Porque es un tema Que actualmente En el tema De las miniaturas Se está Se está llevando Se está hablando Y se está llevando Es decir De hecho Infinity Ahora mismo Está teniendo una política Con las miniaturas femeninas De que Vamos a decirlo así Entre comillas Que sean lo más recatadas posibles Es decir Miniaturas antiguas ¿Vale? Para corregirlas Es decir No sé qué opináis vosotros La verdad es que Es algo que también Me hace plantearse un poco El tema del cosplay Porque también hay muchas De estas que Que vas a mirar Diseños A ver Es la Nesh De las tropas de la Nesh Uf Ninguna Lo siento mucho Pero no voy a llevar esto A un evento Nunca Y por mucho Aunque me guste Ese tipo de tropas Es como Es que esto puede ser Un peligro Llevarlo a un evento Porque En general Lo de Enseñar No es algo Que sea muy Muy cómodo Y luego Aún así Es eso Es como que Un Un juego En el que te representan Así Como mujeres En general Es como que Te da un poco De apuro De decir No quiero Meterme aquí No quiero Que me vean Con estos ojos De esta forma Y luego Aparte Igual En febrero Aquí No sé si fue En Madrid Pero fue aquí En España Se le dio petarda Con un torneo De blotron Y tal Que igual Los carteles Eran Tías En pelotas Tipo hookers Y tal De este rollo Con un casco De vikingo Y tal y cual Y Le recriminaron Por suerte Ahí la comunidad Fue bastante Fue bastante Concienzuda Y Le recriminaron Al organizador Del torneo Que ese tipo De publicidad Era bastante Obscena En cuanto a ¿Tú de verdad Crees que una tía Se va a presentar A un sitio De este estilo? Y Por suerte No sé Si se hicieron Recapacitar O al final El torneo No se celebró No sé Que leches pasó Pero Pero que realmente La comunidad Se volcó Por fin A decir Este tipo De cosas No queremos Que se asocien A los wargames Y Y es eso Y las cosas Están cambiando Y como dice Claro También está esto En boca de todos Ahora mismo Pero sí que es cierto Que el cosplay También tiene Una grandísima Representación femenina La mayoría De los cosplayers Que se suelen ver Son en ser mujeres No sé si es porque A los hombres Les da más vergüenza Disfrazarse O No sé si es porque A lo mejor Los diseños masculinos Los hacen mucho más complejos Que los femeninos Y por lo tanto También es más complicado Iniciarse en el juego Y demás Pero Pero ciertamente Sí que es algo A tener en cuenta Que hay muchos juegos En los que te pones a mirar Vamos a ver El catálogo de minis De Infinity En este caso Infinity Sí que hay cosas Bastante buenas Pero hay otros juegos En los que te pones a mirar Y dices tú Yo no voy a llevar esto Ni de coña Por mucho que me guste el juego Entonces Es también un poco Barrera eso Yo entiendo que Para algunas empresas Sea un poco lo fácil ¿No? Claro Claro Es que saben que Si sacan X diseños Hay gente que lo va a consumir Hay gente que lo va a comprar Y Y bueno Tiene su público Entonces evidentemente A la hora de hacerte un cosplay Pues ya Pues pues Para eso está la comunidad Efectivamente Si ha sido la propia De la comunidad Y la comunidad A la que se ha volcado Y ha dicho Mira no queremos esto Pues esto ya Supone Supone un cambio Pero ya hay muchas veces Que sí que me ha echado Para atrás Hacerme un cosplay Porque es que Llega un momento En el que dices Bueno es que Quiero ir vestida Para ir en viking Pues ya me voy a la playa Efectivamente Si la mayoría De los cosplays Son chicas Y la mayoría De los diseños De Wargames Son de ese estilo Es muy complicado Escoger uno Y decir Venga va Para adelante Ya De todas formas Es una cosa Que se está corrigiendo Al día de hoy Lo digo No lo afirmo Si no lo pregunto En Rusia Porque en Rusia No les da miedo A enseñar Porque solo lo hacen En grandes estudios De fotografía Bajo grandes focos Y grandes editores Que te corrigen Todas las Las estrías Es otro rollo El cosplay No se puede tomar Como referencia De cosplay El cosplay ruso Porque es otro nivel Y otra forma De ver el cosplay Desde mi punto de vista Totalmente distinto Entonces la mayoría De los grandísimos cosplayers Que estamos viendo Guajamel 40.000 Suelen venir de Rusia Y Narga en este caso Si que ha escogido Una armadura Que está totalmente cerrada Pero hay un Hay un coleador Por ejemplo muy bueno Que se llama My Reality Que cuando se hacen Las sesiones de fotos Pues tiene De gente de Warhammer 40.000 Los diseños Más bestias Que te puedes imaginar Femeninos Como son perfectos Pues se hacen perfectos Los retocan Perfectos en Photoshop Y si no Les crean las piezas En 3D Para que las chicas No tengan que cargar Eso en la espalda Pues es otro rollo Ahora si no Os lo comparto por aquí El enlace De este usuario Porque es brutal Lo que hace Además armaduras Y piezas en cuero Bestiales Pero Yo estaba hablando Un poco más En lo que Lo estaba diciendo antes La tendencia que hay A que Si Si haces una miniatura O haces un concepto O haces un Un personaje Suele ir tapada ¿No? Al día de hoy Son pocos los casos En los que Se podría dar Se me ocurren Algunos ¿Vale? Es decir Hablo de memoria Las Las elfas brujas Las elfas brujas De De O Simba ¿No? Que no sé Si van Un poquito también En bikini Las brujas De los Eldar oscuros Y las Diablillas Esas ¿Eso Estaría justificado Dentro de un lore? ¿O eso Carlos Esto no tiene razón? A ver Es que claro Es muy relativo También O sea A ver Yo Creo Que Afortunadamente También teniendo un poco En cuenta lo que estabas diciendo tú Que afortunadamente Las mujeres Estamos empezando a tomar Un poco de partido También En En todo esto Porque yo por ejemplo Hablo con Raquel ¿No? Raquel de Falcata O O con Tanguel Y tal Yo creo que Tenemos muy claro Que hay que Intentar de alguna manera Evitar eso ¿No? O sea Y yo creo que lo estamos transmitiendo Y cuando Hacemos entrevistas Y cuando hablamos con Incluso con gente Que se dedica A modelar estas miniaturas Lo hemos transmitido ¿No? Y porque lo que no queremos Es que efectivamente Se nos siga viendo O sea En los work games También Se vea esa forma De la mujer objeto Que tanto estamos intentando Luchar como Contra ello En la sociedad Básicamente Entonces Justificación También te digo Hay cosplays De videojuegos Que van Semidesnudas Y luego Hay otras Que no van semidesnudas Y hay cosplayers Que luego Intentando ir de ese personaje Van semidesnudas Entonces Es que es muy relativo Hay gente A la que le gusta Al final Yo pienso que Un poco la línea del feminismo Es algo que me da la gana Con mi cuerpo Y si quiero ir a un evento así Voy a ir así ¿No? Que yo particularmente No lo haría Pero soy yo Hay otras personas Yo he hablado con cosplayers En los que me dicen No, no Es que si yo quiero ir así Y tú tienes que Hacer la razón Entonces Que esté justificado En el lore Pues bueno También tú tienes la decisión De si quieres ir así o no O escoger otro personaje ¿No? Quiero decir No sé O de modificarlo No sé O de modificarlo Claro Cuando me dio por escribir En Google Para coger ideas Para tecno sacerdote Si tú vas a Google Y pones Bueno en inglés Tecno sacerdote mujer Salen medio bolas Sin embargo Si pones Tecno sacerdote hombre Esto no pasa Yo al final Sí Pero mira Eso En lo que un cosplayer elija O no decida hacer con el diseño Sino La base de Original Como es Ese es el problema Que dices Claro A mí me ven así Como para representarme así En una mini Como mujer No sé si este sitio Es donde me siento yo Acogida también Como para meterme en la comunidad Si si no me van a ver eso Como un cacho de De carne Con una espada Entonces No te puedes sentir poderosa Con Vestiendo así No te puedes sentir Es complicado Porque por ejemplo Tú te haces un cosco de bayoneta Y parte de la personalidad De ese personaje Es ser un personaje Muy sexual Muy Entonces va muy alineado Con eso Pero yo cuando he ido de Resonja Me sentía absurda Yendo así Porque aunque es un personaje Que adoro Me tuve que cubrir de sangre entera Porque era como No le pega a la personalidad De Resonja Era así Un personaje Que está construido Raro Entonces Por eso digo Que yo no quiero repetir El volver a ir a un personaje Que me atraiga A lo que es A nivel de poder O a nivel de historia Tal y cual Pero que no se corresponda Con su aspecto Entonces No quiero ser Caramelito visual Simplemente De todas formas Mira De lo que decías tú De tecnosacertote Mujer Poniendo en Google Que decías que estaba Que te aparecían personajes Medio en bolas Yo creo que esa solución La encontró un dibujante Ahora mismo no me acuerdo quién es Es que Tengo muy mala memoria Es un ilustrador español Que justamente se encontraba Con la Con la misma problema Él estaba haciendo un cómic De De novela celta De una historia de celtas Y tal Y tenía personajes Tenía guerreras Y decía Cometí el terrible error De poner en Google Celtic Warrior Female Y claro Es decir Lo que le aparecían era Pues De todo Menos Mujeres Guerreras celtas Y la decisión que tomó Es Buscó Celtic Warrior Y al final Lo que fue Es coger Todo lo que es El ropaje Los trajes Las armaduras Y tal Y adaptarlas A lo que es su historia Y la verdad Que Y me sirvió mucho más Que buscar una referencia Femenina Porque No lo hay Es decir Históricamente Es decir Es igual Había mujeres vikingas Pues posiblemente Llevarán la misma armadura Que un hombre Así de Prácticamente Yo por ejemplo En mi guardia imperial Tengo metido mujeres Pero es que las he tenido que hacer yo Y No las he hecho Descocadas Van con el uniforme Que es de De la gana Pero a mi me parece un poco insultante Que yo simplemente Porque Yo sea mujer Y ponga Quiera buscar una miniatura de mujer No encuentre una que vaya vestida O sea Yo lo que he hecho Ha sido buscar Tecno sacerdote Y luego Se lo ha adaptado La ha adaptado a una mujer Vale bien Pero que Estaría bien Tener la opción Y que luego Cada uno Haga lo que quiera Pero a mi me gustaría Tener la opción De ir con un cosplay Oficial En el que Pueda elegir Ir tapada O no O sea Pero elegir Estaría bien Es que A ver El problema que está Que tú me pones Sobre Warhammer 40.000 Es un tema Que recomiendo que lo leáis Voy a hacer un poquito de publicidad La reseña que hice De mujeres en los wargames Que es justamente eso Es decir Warhammer Warhammer 40.000 No es un juego Relativamente nuevo Es decir Nace Te voy a poner En los 80 Y estoy hablando De memoria Puede que me equivoque Entonces Lo que había en los 80 No es Nada Nada comparado Con lo que tenemos ahora Es decir Pero tanto de información De Información visual Información escrita Es decir No teníamos Antes Los marines espaciales Pues eran los marines espaciales ¿Sabes? Y sí Había capítulos Pero Intuías cosas No No sabías Entonces Todo ese lore Es decir Tú me estás diciendo No habrá tantas Hacerdotes mujeres Pues posiblemente Los haya Lo que pasa Es que No llega No Como es un juego En concreto En el juego de Warhammer 40.000 Tan masivo Que necesitas tantas miniaturas Tú imagínate En su concepto De empezar a sacar De hecho Por ejemplo Creo que en los Eldar Empieza a haber blisters En los cuales Los guardianes Eso tienes Tienes Eldar mujeres Y Eldar hombres Es decir Los puedes ir mezclando Los puedes ir creando Fíjate lo que nos ha dicho aquí Nuestro amigo Red Sky Que en su guardia imperial Tiene que estar Inventándose las mujeres Porque no están ¿Sabes? Pero también volvemos A lo de que el diseño No La persona que diseña No suele ser una mujer Que está detrás O por lo menos No, no, no Porque los diseños Por ejemplo De las Banshees Las Banshees van tapadas Pero ese tipo De Breastplate Cubre Parte que cubre Superior Eso Medievalmente Es que ni siquiera Las armaduras femeninas Tenían diseño De tetas Es decir Que ese nivel De detalle De pecho No es práctico En una batalla Tampoco Porque Seguimos volviendo A eso Por ejemplo En la era de Sigmar Están metiendo mujeres Y muy bien metidas Porque las armaduras No están sexualizadas Es Lo que es Pues hay bulto Pues se cubre el bulto Seguimos teniendo Todavía la visión Caduca antigua De las minis antiguas Y también Tenemos que dar La oportunidad A las nuevas Totalmente Voy a romper Una lanza En contra Pero es una lanza Muy pequeñita Porque voy a hacerme eco De las palabras Que me dijeron La gente de Ay por favor De Corvus Belli Y es Que cuando empezaron A hacer los diseños De las primeras miniaturas De chicas Es decir No tanto en las armaduras Sino Como es una escala realista Es decir Sabes Supongo que Luz Belli Y Erasca Si sabrán Escala realista Es escala fantástica La escala realista Es realista Vale Es decir Es de Las medidas Y las proporciones Concuerdan con un cuerpo humano Normal y corriente Y La escala fantástica Es Todo más exagerado Las manos más grandes Las pies más grandes Los cuerpos más grandes Que permite ciertas cosas Permiten justamente A lo mejor Meter cierta cantidad de detalle En la escala realista Eso no pasa Entonces Muchas veces Para Distinguir un hombre Una mujer No vale Simplemente Con que una Chica sea delgada Y un hombre Sea más grueso ¿Sabes? Sino que tienes que darle Un poquito más de volumen Es decir Tienes que darle un poquito Más de pecho Independientemente de eso Os invito a que veáis Las figuras femeninas Son brutales A lo mejor Lo que no hace falta Es distinguir A los personajes femeninos Que a lo mejor Es como cuando Hubo la polémica Con la capitana Phasma Que la mayoría De la gente No era consciente De que quien iba debajo Era una mujer Y tuvo que salir A la palestra A Star Wars Diciendo Es una armadura En una mujer No tiene por qué Ser femenino Entonces Volvemos a lo mismo No tenemos por qué Distinguir Que lo que va debajo De esa armadura Es un hombre O una mujer Ya Pero quizá el problema No venga por eso Es decir A ver Entiéndeme Estoy totalmente de acuerdo Dentro de una armadura Nadie sabe Que a la hora de escalar Hay detalles Que no son Necesarios Especializar A la hora de distinguir No, no, no A ver Si yo lo que voy Es que es A la hora de diseñar No tanto de diseñar Sino a la hora de modelar Es decir Yo ya no sé Con qué cosas se encontrarán ¿Vale? Y Que la dificultad Justamente Para poder Dar esa paridad ¿Sabes? En cuanto a tropas No te lo puedo decir Me gustaría justamente Es decir Podría Eso puede ser Otro tema de conversación Totalmente Distinto Interesante De ir viendo miniaturas ¿No? Es decir La misma tropa En Infinity pasa mucho Porque las cajas Vienen siempre Con dos chicos Dos chicas ¿Vale? Ir viendo las miniaturas Y decir En esta no hacía falta En esta está bien En esta está mal Creo que puede ser Una labor interesante Pero no creo que sea Tanto el tema Que estamos tratando Aquí ahora Simplemente que como barrera Una a una Es lube Ah no Simplemente eso Aunque no sea La realidad De la industria Porque la industria Está cambiando Y la industria Está incluyendo Modelos mucho más Respetuosos También para la mujer La visión general Que es lo que hay que cambiar A los cosplayers Sobre todo A las cosplayers Es El hecho eso De que wargames Los diseños No son los que Seguimos pensando Todavía Desde hace un montón De años Entonces Que hay que cambiar Esa visión De Todos los diseños Que hay Son sexistas Voy a pasar De mirar el catálogo Porque me voy a poner De mala leche Entonces Empezar a probar Otro tipo de juegos O empezar a probar A mirar Las reediciones nuevas Y no Esa la clásica De toda la vida Que suele ser Bastante Contaminada Para ser Caramelito Visual Pero bueno Pero bueno Eso yo creo Con el tiempo avanzando Pero solamente Quiero pensar Está avanzando Y a ver Y ahí rompo un poco Con lo que decís vosotros También Yo por ejemplo Euphoria Oscar Oscar Zelma Él por ejemplo Ha sacado Kickstarters En los que han salido Mujeres Han salido Tropas de mujeres Y ya van Completamente tapadas Y no tienen que llevar Nada diferencial Para que se vea O sea A lo mejor simplemente Se ve que es mujer Por la cara ¿Sabes? O sea No tienes Necesidad De resaltar nada Y es lo que yo decía ¿No? Que creo Que el hecho De que cada vez Las mujeres Estemos teniendo también Un poco más de voz En este mundillo Que es verdad Que los wargames Hasta hace relativamente poco Era un mundo Pues desgraciadamente Muy masculino Entonces al final Pues Nos guste o no Eso vende Para los tíos Entonces Creo que el hecho De que poco a poco Nosotras también Estemos entrando Está ayudando A que podamos hacer presión ¿No? Que es lo que comentaba Raquel y tal Hemos hablado además Muchas veces de este tema Porque efectivamente Nosotros le decimos Pero escúchame Lo digo con wargames Y lo digo con videojuegos O sea Yo veo Armaduras en videojuegos En que digo Mira perdóname Pero es que tú vas así De elfa Yo por ejemplo Que juego mucho a Lineage Perdóname Pero te dan un ataque Con ese trozo de tela Que me llevas Que cuanto más poder tiene Menos tela me llevas Y no tiene sentido ¿No? Pues aquí pasa un poco igual Yo creo que está cambiando O sea Espero y confío Aunque sí Como el resto de la sociedad Si no es tanto Que el hecho de que vayan Más tapadas O menos tapadas Porque tú puedes hacer Una bárbara Pero claro La bárbara va a tener Desarrollada Toda la musculatura No va a tener Solo desarrolladas Las tetas y el culo Entonces Es hacer los diseños Consentibles Claro, claro Entonces Ese es el problema Que los diseños femeninos No suelen tener sentido Y es lo que por fin Está cambiando en la industria Vamos a cambiar de tema Porque si no Aquí nos quedamos Sí, sí, sí Bueno Ha sido interesante Vamos a ver Por donde podemos seguir Y es ¿Cómo veis? Sobre todo los cosplayers Nat, tú no puedes responder No respondo ¿Vale? No respondes Que Que Freed Wars Se haya interesado En incluir cosplay Como una categoría Propia del evento Algo Habitual Me explico Es decir Habitualmente los eventos Parece ser que Incluían a los cosplayers Porque dan visibilidad Es cierto Que al día de hoy Un evento Manga, cómic Wargames Videojuegos y tal Es decir Mide su salud Conforme los cosplayers van Es decir No es lo mismo Ver un tío feo como yo Que va andando por ahí Mirando comios Que gente Que te alegra la vista En el buen sentido De la palabra ¿Vale? ¿Cómo veis Vosotros Que esto Lo haya introducido Freed Wars? Pues pentiparado A ti ¿A ti que te va a tocar? ¿No? Decía a ti Que te toca por dos palos ¿A mí por qué? No, porque tú juegas Y haces cosplay Pues sí, sí A ver El hecho de que Se incluya más el cosplay En estos eventos En este caso Freed Wars Está bastante bien Porque claro No solo vas a ver Miniaturas Como están pintadas De manera increíble Sino vas a ver también Cosplays Y demás Vale Una cosa ¿Tú crees que esto Serviría Justamente Para lo que hemos estado Hablando? Para que Conceptos Ideas Personajes De Wargames Se hagan más famosos Y se viralicen Y podamos ver alguno Y podamos distinguir alguno En otro evento Pues es probable El caso por ejemplo De cosplayers famosos Que se hacen Cosplays de Wargames Pues imagínate Kimpachu Se ha hecho una hermana de batalla Y ahora todo el mundo Conoce las hermanas de batalla Ya las conocían de antes Pero es que ahora son archifamosas Es por ejemplo eso Nat ¿Kimpachu quién es? La verdad Esto es un complot Contra a mí Es decir Tráela y la conocemos todos Dadme dinero Dadme dinero Yo voy a poner una huchita Ahí voy a hacer un Kickstarter Para traer a Kimpachu Ay Bueno sí Perdón Perdón por la pequeña Hace falta Lore Para entenderla No eso Simplemente eso Que el hecho De que la gente Se haga cosplay De Wargames Le da más visibilidad Ya no solo al juego Sino al evento Porque A ver Miniaturas Hay montones O así decirlo Pero gente que se haga el cosplay No hay tanta Esa es otra Que si A lo mejor También eso El hecho Para traer a los cosplays A los eventos A lo mejor Lo que Habría que volver a hacer Es traer videógrafos O cosas de esas Para también Inmortalizar Esa variante Del cosplay Que además Eso Debéis beneficiar también A los videógrafos Porque Es algo que no han grabado nunca Están hasta las naizas De grabar 200 veces A los mismos personajes En otros eventos Y aquí tienen un contenido Súper exclusivo Entonces También a los cosplayers Les interesa Darles Esa 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 Viralidad Les interesa Que les hagan fotos Y tal Entonces Que a lo mejor También el tema De Wargames Es como que No llega tan lejos A no ser que se haga Alguien muy famoso Porque tiene un material Visualmente Muy potente Entonces Que a lo mejor También Puede ser un punto De interés Para Para el evento Ya no que vayan Cosplayers Sino que se vea Que van cosplayers Y que los cosplayers Se noten Que están siendo vistos Más allá De eso Del evento Que son parte ya De los Wargames Bueno Es decir Yo la verdad Que siempre los he visto Por Japan Y tal Y Cuanto menos Me han Resultado personajes Curiosos Porque los he visto De todos De gente muy amable Que siempre te preguntas Acerca Y luego vi Alguno Que era como de Tío La estás Haciendo de sufrir Tener un poco De piedad La verdad Que yo no conozco Ninguno Si Ya se lo dije Una vez A Nebula Me gustaría hacer Uno con fotógrafos Y videógrafos Un podcast Sobre todo Para conocer más La labor Pero no puedo No puedo Tener una opinión A la misma forma Sobre ellos No sé Hasta qué punto Son necesarios ¿Hola? Necesarios los cosplayers O los fotógrafos Que me he perdido Los fotógrafos Los fotógrafos Videógrafos Pues hombre Es bastante importante Porque si no hay foto No hay No ha pasado No No puedes demostrarlo No Pero me refiero A los Entre comillas Profesionales Los que van allí A eso nomás No Es que no sé Es que no conozco ninguno Hay unos muy buenos Que vienen además De fuera Y también han pasado Por eventos en España Y son los que han conseguido Que eventos como la llaman Weekend y demás Que estén dentro del mapa Del circuito de eventos mundial Son 86th Floor Y son creo que de Gran Bretaña Personalmente los conozco Y son muy buenos profesionales Los escogieron también Para hacer la grabación De League of Legends De las últimas finales Que hubo aquí en Madrid Y esa gente Todo lo que graban Se viraliza mucho Entonces ese evento De repente tiene nombre Tiene representación Está ahí Entonces me parece Que muchas veces Ahora con la era de internet Si no ha habido una foto Si no ha habido un vídeo No ha pasado Y también hay muchas veces Eso que la gente se enfade Y dice ¿Para qué me voy a hacer Este cosplay? Si no lo va a ver Ni Dios Si voy a llevarlo a un sitio En el que tampoco Voy a poder Quiero decir Las fotos que van a salir Son las fotos que me haga yo Con mis amigos Entonces Hay un poco también eso De que falta la foto De recuerdo Pero para que esa gente Venga ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir Para yo coger a esta gente Para que Nat ¿Vale? Consiga que venga esta gente ¿Qué es necesario? Ellos suelen tener Un buzón abierto Pero no solamente esto Es en general La mayoría de los videografos Y tal Hay muchos que se conforman Solo con un pase de prensa A cambio de luego Publicar el material Una vez que termine el evento Y tal Con consentimiento De la organización Y luego hay otros Que sí que te piden Un importe económico Por el hecho de cubrir El evento Como un medio aparte Entonces En este caso Los de ITC Floors Tienen un caso suficiente Como para pedir Ese tipo de fees Pero hay otros Que generalmente Les basta con eso Con que tú Veas su trabajo Y le digas tú Oye Te doy un pase de prensa Tienes libertad para grabar Siempre y cuando Cumplas con estas normas De no molestar O no grabar a escondidas Y siempre avisar Tal y cual Ese tipo de cosas Y cuando Una vez que termine el evento Pues grabes Y publicas un material Y que nosotros Lo habíamos aprobado Previamente Entonces Cosas de ese estilo Pues hacen que también El evento tenga Más representación Tenga más visualización Y también Para la gente Que se plantea Sacar o no sacar De casa Un cosplay de Wargames Más que para Una sesión de fotos Pues también Es un incentivo Bueno Es decir Curioso porque de verdad Esta es una faceta Que no conocía De hecho Me la acabaré de revelar Ahora mismo La gente esta Donde publica Donde suele publicar Sus 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 Vídeos Los vídeos en Youtube Todo suele ir ahí Los que son más Más premium Suelen hacer una versión Super premium Para Vimeo Pero en general Es en Youtube Donde todo se viraliza Es decir No tiene una página web No tiene Ah bueno Si A ver Si no te encuentro aquí No pasa nada Vale Con que me diga Que tiene su página web Además es que ellos Cuentan con Con equipo propio de música Así que nunca va a haber problema De que luego del vídeo Te lo dieron por royalties Y tal Siempre utilizan música propia Bueno Yo no sé si Nat Quiere Ir diciendo algo más Para ir acabando Porque yo creo Que el tema Lo hemos estado Bastante bien No sé que opináis vosotros Nat Bueno A ver yo Bueno Esto me parece Muy interesante Lo que has dicho Luzbel Bueno Al final nosotros El problema que tenemos Pues ya sabéis Cuál es Al final somos un evento Gratuito Y el hecho de ser Un evento gratuito Pues nos limita En muchas cosas A mí me encantaría O sea Hay por ejemplo Fotógrafos Sí que tenemos Tenemos siempre Un par de fotógrafos Que vienen Para el evento Que suelen ser voluntarios Que se dedican a ello Y toman fotos Durante los concursos Gracias a eso Tenemos mucho material Para todo el año Y para cartelerías Y para bueno Pues muchas cosas Que tenemos que hacer Pero bueno El presupuesto Es una limitación A mí me encantaría Traer gente Por ejemplo El tema de las charlas Pues lo graban Lo hemos contado En algunas ocasiones Lo graban unos chavales Que pues que están estudiando Y que en su tiempo libre Hacen estas cosas Pues obviamente La calidad del material Nunca va a ser la misma Con profesional Pero la diferencia Es que a lo mejor Estos chicos te cobran Me invento Porque no me sé las cifras 300 euros Mientras que tener un profesional Te cobra 3000 euros Claro Pero a lo mejor Simplemente con gente De aquí de Madrid También haces una rueda De eso De damos pases de prensa A las personas Damos 5 pases de prensa A las personas Que nos presentan Su canal Y tal y cual Y vemos que nos mola La forma que tienen de grabar Entonces a lo mejor Simplemente con un pase Sí que puedes encontrar A la gente de aquí Que esté dispuesta A eso También a grabar aquí Entonces ¿Qué posibilidades? No, no Te iba a decir Que nosotros Sí que damos pases de prensa De hecho Viene en muchos medios Y tal Lo que pasa es que Yo no sé Hasta qué punto Ellos están por la labor Bueno yo lo intento O sea yo No tengo ningún problema Y te lo agradezco Y es otro terreno A explorar Y lo veré Porque es verdad Que fotógrafos Lo tengo Creo que bastante cubierto Este año Pero bueno Pero bueno Pues está bien saberlo Sí Lo agradezco Como se ha puesto de moda Ahora lo de las after movies En los eventos Sí Sí, sí, sí Pues lo miraré Sí No sé Es que no sé Carlos Yo creo que hemos atado Muy bien el tema Y lo agradezco mucho La verdad Porque Creo que Es una labor Muy complicada Intentar meter Una temática nueva En A nivel cosplay En España Y bueno pues Poco a poco Entre todos Lo vamos consiguiendo Yo es lo que les digo A ellos Siempre que les agradezco mucho Porque si no fuera Por ellos No Yo no lo estaríamos Consiguiendo en general El equipo Free World Sé que yo Parece que hable solo por mí Pero no O sea Todo el equipo Están Además van presumiendo Allá donde vamos Van presumiendo De De la calidad De nuestros cosplayers Y jolín Que Que mola mucho Que de verdad Que no os imagináis El valor que tiene Para la gente Que juega a Wargames Llegar al evento Y ver sus figuras En tamaño gigante Es tremendo O sea Yo no estoy presente Que mola Qué bueno Es que es una Una sensación Brutal Y todo el mundo Nos lo dice O sea que De hecho hay marcas Que este año Y os lo voy a dar Como exclusiva Chan chan Hay marcas que Que este año Quieren premiar La gente que vaya De De algún O sea Que vayan relacionados Con su temática No sé Voy a poner ejemplos Es que el 75 Por ejemplo O marcas así Que tienen figuras Que la gente las conoce Que Bueno No voy a decir Mucho más Carlos Que te estoy viendo Con la intención De la lengua Pero sí que van a haber Premios por marcas Seguramente Aparte de Los propios Del concurso De las categorías De siempre Ellos al final Quieren incentivar Que sus marcas Tengan visibilidad O a las pinturas Es que el 75 Para cosplay También son maravillosas Sí Sí Entonces Bueno pues ya De todos modos Os iré contando Porque Hay mucho Que hacer Para este año Y poco a poco Pues voy diciendo Porque El tiempo Se nos echa encima Sí bueno Pero yo te voy contando Cositas con cuentagotas Yo Me tengo que hacer querer No es verdad Bueno Vamos a ir cerrando A ver que opinan Nuestros invitados Es decir Una última frase Empezamos por Elena Que ya está muy calladita Sí pues nada Decir que Muchas gracias Por haber contado Conmigo en el podcast Y que espero Que Que el evento De Free World Siga creciendo Para que así la gente Pues vaya conociendo Más los wargames Y se anime Tanto a jugarlos Como hacer cosplays De ellos Lucía Sí bueno Yo también quería Decir algo parecido Y era que Agradecer Agradeceros a todos Que Nada Me hayáis tenido En cuenta Ahora me pongo nerviosa Nada Que me habéis tenido En cuenta Para este podcast Que a mí me hacía Mucha ilusión Y Ana también Por Por todo lo de la Freak Y que Gente como nosotros Que somos bastante Herejes En este tema Pues Gracias a la Freak Que nos estamos poniendo Al día Y estamos Descubriendo Todo esto Así que nada Muchas gracias Raskai Pues nada Ya está todo dicho Así que rezar al Dios Máquina Es que no es De mi cuña informativa Bien bien Ya te veo Muy bien Y Luzbel Yo también Estoy muy agradecida De que hayáis contado conmigo Y siempre haber monopolizado Un poco En las tomas de conversación Y nada Ya estoy deseando Que llegue ya la Freak Wars Y a ver si me da tiempo A terminar Mi traje de Wargame Para entonces Que llevo dos años Arrastrándolo Ah Entonces si no sé cuál es ¿Te puede decir O es secreto? Ah Yo te lo paso Te lo paso Ah perfecto Yo también lo quiero saber Bueno Nat A ver Nat Es decir Una Danos más información ¿Qué quieres saber? Es que ¿Qué te voy a decir? Pues que tenemos este año Unos patrocinadores Para el concurso Muy guays Muy guays Feroca ya sabéis Que a tope O sea Este año Feroca Ya lo veréis Vais a alucinar Cuando sepáis los premios Perdonadme Porque encima Estoy con la garganta Fatal Te voy a hacer una pregunta Si ponemos una huchita Sí Verás No te voy a traer A Kimpatsu Que no tengo dinero Si ponemos una huchita Y todo el mundo Echa dinero Para traer a Kimpatsu El año siguiente Para el 2000 Yo te la traigo 20 Para el 2020 Es decir Vale pues pondremos Una huchita Un huchita para Kimpatsu Un huchita para Kimpatsu Un huchita para traer Hasta Narga Desde Rusia Ya ves Ya ves Un huchito cada uno Un euro Muchachos Un euro Todos para traer a Kimpatsu Vale Poquito a poco Bueno Muchas gracias Por venir Por hablar con nosotros Muchas gracias Por soportarme Vale Y nada Nos vemos En la Free War Muchísimas gracias A todos Gracias Gracias Hasta allá Nos vemos Gracias Adiós Gracias Gracias por ver el video.